Suscríbete al canal Dentro Cabecera Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Radiofrecuencia Ávila TV. Dirige y presenta a Arturo Lozano con Alfred Revoltora en el programa Hablemos de Música, el programa y la iniciativa de mi amigo Alfred. Buenas tardes. Nos vamos hasta el Colcón, a Madrid. ¿Cómo estás, Alfred, amigo mío? Muy bien, Arturo. Qué alegría de estar acá, de volver al programa. Hablemos de música y qué bien que nos va a venir a hablar de música, sí. Qué bien que nos va a venir a hablar de todo, con lo que nos gusta. Pues sí, la verdad que la música es nuestra pasión, es lo que amamos y es nuestra profesión. Alfred, ¿con qué nos vas a sorprender a nuestros oyentes? Importante, señoras y señores, suscríbanse al canal. Quien no lo esté disfrutando en directo ahora mismo, lo puede hacer en cualquier momento. Y, por favor, también os voy a decir una cosa. Si alguna sugerencia os apetece que contestemos, Alfred sabe mucho de esto y él estará, por supuesto, encantado, o yo mismo. Adelante, Alfred. ¿Qué nos tienes preparados hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un instrumento que tú amas, que es la batería. ¿Y por qué vamos a hablar de ese instrumento tan amado? Bueno, porque traigo dos bandas para poder hablar. En realidad, o sea, dos bandas. La banda, sí, de Lepp Zeppelin, ¿sí? Y tú te preguntarás, por ejemplo, Lepp Zeppelin y Phil Collins, ¿entendés qué tienen que ver con la batería? Bueno, bueno, Lepp Zeppelin tenía un baterista espectacular y yo quería hacerte muchas preguntas con respecto a ese instrumento tan bonito que sé que tú amas y que tan bien tocas. ¿Sí? Yo siempre me pregunto qué difícil debe ser coordinar o si hay que tener un don para tocar y desde cuándo tú tocas la batería. Bueno, Alfred, para todo instrumento hay que tener un don y sobre todo mucha constancia en ello, ¿no? Pero bueno, yo empiezo de... Bueno, tú hablas de Johnson Boat, el batería de... justamente de Lepp Zeppelin, que murió con su propio vómito, fíjate. Desde entonces, pues, realmente dejaron de hacer conciertos y, bueno, fue una muerte un poco... Pero vamos, para mí, ya te digo que Johnson Boat quizás fuera el mejor batería del mundo, sin duda, luego habrán salido otros, pero en su momento era un maquinón. La batería, pues, es un instrumento muy agradecido, la verdad que hay que echarle muchas horas, como a todos, en la música. Y yo me siento muy cómodo con la batería, realmente, sí. La tocas desde chico, la batería, ¿no? O sea, ¿cómo nació esa fantasía de tocar? Porque a mí lo que me llama la atención, ¿no? Un niño juega, juega al fútbol, juega a esto, pero de repente se lanza a un instrumento poco convencional, ¿no? O sea, uno lo asocia al rock, al jazz, y entonces, o sea, digo, ¿cómo te nació eso de tocar, no? De aprender a tocar. Bueno, pues, fíjate, es curioso porque yo, en principio, Alfred, no pensé nunca que yo fuera a terminar tocando hasta el día de hoy la batería, ¿no? Porque yo empecé tocando la guitarra, mi padre era guitarrista clásico, yo le acompañaba, me enseñó con 5 y 6 años, yo ya tocaba la guitarra, acompañándole en casa y tal. Pero la batería siempre era una cosa que yo llevaba adentro, era como ritmo, ¿no? Digamos, para explicarlo de alguna manera, ¿no? Yo estaba a la hora de comer en mi casa, pues, esperando de niño a que llegara mi mamá con la comida, y yo estaba con el tenedor haciendo ritmos y tal. Estaba sentado y estaba escuchando música y estaba tocándome las piernas, así, haciendo ritmos con las manos y tal. Y bueno, empecé de guitarrista en un grupo, estuve un tiempo de guitarrista, pero tuve un percal, me hice daño en el dedo índice de la mano izquierda, en la meseta tibial, y bueno, me hice daño, no pude tocar la guitarra, me enganché a la batería y hasta el día de hoy. Y así empecé, fíjate, con curiosidades de la vida, ¿no? Pero también hay una cosa que me hace mucha gracia, y es verdad, porque la batería tiene sus cosas, ¿no? Sus buenas cosas, que descargan mucha adrenalina, tienes que estar muy preparado físicamente, mentalmente. Pero es el trabajo que da, ¿no? El montar y el desmontar la batería, digo, jolines, pero si cuando va el guitarrista o va el bajista y tal, mete la guitarra en la funda, y aquí te lias a montar el raje de platos, que se hará el timbal 1, el 2, el 3, y es una mano de obra un poco brutal. Y sobre todo, Alfred, amigo mío, querido amigo mío, cuando terminas, que terminas con el palizón del 15, como digo yo, ponte a recoger... Hombre, siempre los colegas te echan una mano, la verdad, ¿no? La banda, ¿no? Te echan una manita, pero con todo eso sí que vas doblado, ¿eh? Es curioso, tío. Yo veo muchas veces, cuando era gerente de espectáculos, ¿no? Que los bateristas cuando venían, es como toda una religión armar su batería. Y se lleva tiempo armándola, ¿eh? Que la batería no se mueva, que el bombo no se mueva para que puedas golpear. Y, o sea, digamos que es toda una religión solamente armarla, ¿no? Y después probar, obviamente, ¿entendés? O sea, que ese bombo, cuando le pones el micro, ¿entendés? De abajo, pegue como tiene que pegar, ¿no? Claro. Pero mira, hablando que tú me lo pones muy fácil, Alfred. Fíjate, es curioso lo que tú dices. Cuando arman la batería, ¿no? En sí, hay un problema siempre, ¿no? Que en los primeros años de la música, el equipo iba por, las voces iban por un sitio y los quitaras por los amplificadores y la batería iba a pelo. Tenías que tocarle muy fuerte. Yo he roto parches, bueno, no te puedes imaginar. Había que llevar parches de repuesto porque te podías quedar tirado en cualquier bolo. Pero el bombo te hacía sufrir. Fíjate lo que hacía yo. Yo le metía una manta dentro del bombo y llevaba una piedra. Bueno, no la llevaba conmigo siempre. En cualquier pueblo, en cualquier sitio, había una piedra grande para meterla porque de darle tanta caña al bombo se me iba pa'lante. Y tenía que ir tirando de la batería, macho. Y era un suplicio. Ahora ya no, porque ahora ya sabes lo que pasa, que todo va amplificado y ya han cambiado. Hay unos anclajes que queman con el bombo a la parte de abajo, que son como unos clavos. Entonces, te quitas un marrón, pero vamos, de irse a la batería corriendo pa'lante y tú ahí con la caja y tirando pa' atrás y no sé qué y tal. Pero qué cosa, qué anécdotas debes tener, ¿no? Porque, o sea, de que se te rompa un parche, de que pierdas un palillo, ¿sabes? O sea, y tener que coger otro porque sé que los bateristas siempre tienen de repuesto ahí en una funda, ¿no? De costado, pero digo, yo me pregunto, ¿no? Con respecto a las baterías eléctricas, ¿sí? Me imagino que no debe ser lo mismo para un baterista convencional tocarla. Por más que tenga muchas similitudes y toda esta cuestión, yo creo que el baterista prefiere la batería tradicional, ¿no? Eso que uno llama, ¿entendés? La sensibilidad junto con el parche, con los platillos, el ajuste del parche para que pegue. Tiene todo algo, tiene magia, ¿no? A la hora, Arturo, de armar todo y de poder llegar cuando, dejar todo preparado cuando hay un recital importante. Sí, sí, es cierto. Mira, hay, bueno, hay versiones, digamos, de alguna manera, en tema de baterías, ¿no? Las baterías electrónicas tienen una ventaja muy importante, la verdad. Yo soy de batería acústica, la tradicional de toda la vida, pero siempre y cuando, dependiendo del bolo, la sala, porque las baterías acústicas, pues abren mucho los platos, son muy potentes, suenan muy, 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 muy grande, ¿no? Engordan mucho y entonces quizá molesta un poco, ¿no? Por eso, de hecho, en muchos bares, en galitos, como decimos nosotros, la gente va en acústico, ya usan cajones flamencos, por ponerte un ejemplo, o usan casi ni siquiera la percusión o tal, ¿no? Entonces, para eso son muy socorridas, para grabar en estudio, dependiendo también, porque hay baterías de gama alta, como Roland, yo tengo una rola TD20, que es un maquinón, y entonces, bueno, pues son los parches de malla, pero no es lo mismo, ¿no? Y para estas cosas, pues como van dos canales estéreo, tú vas a una sala, bajas el volumen, como baja el guitarrista, el amplificador o la voz, y te mantienes ahí. Y en cambio, con la batería, por muy despacio que quieras tocar, la batería es para darle caña, ¿sabes? O sea, darle con energía, dependiendo la canción que sea también, porque no te vas a hacer una balada y vas a ponerte ahí como un loco a darle a los platillos o a la caja, sino que depende un poco también la canción que sea, pero son totalmente diferentes. Yo soy de batería tradicional, sí o sí, claro. Claro, yo me imagino, ¿no?, que para mí es un instrumento que me llama mucho la atención, y en base a tu experiencia, ¿no?, qué subidón debe ser cuando te dejan hacer un solo, ¿viste?, de batería que te podés lucir, que podés hacer todo lo que quieras a total libertad, ¿no? Y cuando uno hace, cuando vienen los finales de los temas o el final del concierto que va cerrando, y vamos, si yo sería guitarrista, agarro contra un platillo y tiro la balada, tiro la guitarra para pegarle, ¿eh?, digo, qué magia, ¿no?, qué subidón debe ser, Arturo, contame algo de eso. Sí, te cuento, mira, de hecho, de hecho, en los Who, en todos los conciertos, no sé si te acordarás, eso está por ahí en las redes sociales, el batería se le iba a patadas, rompía los amplificadores, bueno, tú sabes de lo que te estoy hablando, hay conciertos... Sí, 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 aparte estás hablando de un baterista de la hostia, ¿no?, de la... Buah, el copón, claro, claro, y el tío, macho, fíjate cómo se pondría, ¿no?, que energético, bueno, pero claro, esa gente, si usaban Lugby o Roger o Tama, cualquier batería, la podían romper porque estaban haciendo mal, que se la regalaba la casa, o Fender, un amplificador Fender, o Marshall o cualquier otro tipo, lo podían romper porque, porque luego se lo daba la casa, porque aparte del espectáculo lo que hacían los Jus, no te digo nada, y sí que es cierto que los finales son apoteósicos, sobre todo, lo que más luce en los finales, bien, bien, claro está, es hacerlo con sustente, ¿no?, que hablan los platos, unos breaks al final, y luego cierres, ¿no?, con la batería, tutum, se queda ahí, ¿no?, y el concepto, ¡ah!, toda la gente eufórica, y luego también es muy importante, Alfred, la responsabilidad, ¿no?, de cuando te toca la que te presentan o vas a hacerte el breath, el solo de batería, bueno, ahí ya por la experiencia te dice, pero está la gente atenta, y luego también es importante es provocar, ¿no?, al público en el concierto, ¿no?, empieza pum, 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 con el bombo, venga esas palmas, tal, pero el mismo, el mismo batería, en este caso yo, como tenía micro, y si no te ponen uno, para ese caso nada más, venga, pum, 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 ¡eh!, abajo, todo el mundo, tal, 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 tam, ¿ay, cómo?, pum, y vas armándote, ¿no?, el break, ¿no?, y luego coges más velocidad, disminuyes, te quedas en la caja, ¡buah!, es una locura, yo ya estoy, estoy como si estuviera tocando ahora mismo, Alfred, lo estoy viviendo, macho. ¡Qué lindo, qué lindo! Claro, tío. A partir de vos, sacando el ejemplo este, ¿no?, de romper instrumentos y toda esta cuestión, hablaste de una banda legendaria que algún día tendríamos que ponernos a hablar, porque da para ser un programa y más, por supuesto, pero volvemos a las dos bandas de hoy, y cuando digo bandas, porque en el caso del Epseppelin, ¿no?, que, digamos, el baterista falleció en la creja de la ola, como se dice, tenía todo por darlos y los dejó tan afectados que se separaron, dejó en sus discos una leyenda de lo que era el tipo como baterista, es más, hay unos solos de batería de, creo que de unos 10 minutos en los discos, entonces es sensacional lo que hace el tipo. Y marcarte que la diferencia, ¿no?, de lo que eran, digamos, las bandas de rock sinfónico, los bateristas de esa época, con algo más contemporáneo, por ejemplo, como cuando hablamos que en el año 1983, cuando empieza a tomar un poco la... o ya tomaba la banda Phil Collins en Genesis, empiezan a sonar sonidos nuevos más contemporáneos, ¿entendés?, como más metálicos, y él empieza a armar, a construir una carrera, porque, claro, o sea, Peter Gabriel en Genesis era otro tipo de música, era otro Genesis, y Phil Collins lo, por decirte, lo comercializa, de hecho, Peter Gabriel odia el Genesis de Phil Collins, es más, los amantes de Genesis, que también es para hacer un programa, los amantes de Genesis, los buenos Genesis, o sea, te dicen, hay un antes y un después de Peter Gabriel, ¿sabes?, con todo respeto. Pero no se puede negar el baterista que era Phil Collins, con lo cual hoy te voy a presentar un vídeo, con tu permiso, en el aire esta noche, de Phil Collins, una versión en vivo, espectacular, y prestemos atención, obviamente, a los amantes de la batería, o a los amantes de la música, lo que este hombre hace en la batería, y lo que ha vivido, todo mi respeto para con él, pero, o sea, también reconociendo que el mundo ha tenido grandes baterías, grandes bateristas, de la hostia, ¿no? Y eso para mí, ¿entendés?, es lo que a mí me llama la atención y me lleva al programa de hoy, ¿no? Yo sé que vos tenés muchas anécdotas, pero quería redondear en una muy especial, que es la del escenario, ¿sí? Y es a nivel personal la pregunta, ¿no? Porque a mí me pasan también muchas cosas, como dije, pero también quiero preguntárselo a un artista como tú y a un músico como tú, ¿entendés? O sea, Arturo, nosotros, como decimos yo, ya pasamos la mitad media de nuestra vida y estamos un poquito más allá, ¿no?, sin sobrar en nada. Pero, ¿te sigue agarrando esas maripositas que uno tiene cuando se sube a un escenario, cuando va a tocar? ¿Lo sigues manteniendo? Lo sigo manteniendo. Y si no, te voy a decir una cosa, Alfred, seguramente que no sentiría la música como se siente, ¿no? La responsabilidad directamente ya, ¿no? De decir, bueno, vas a un bolo y a mí lo que me, digamos, de alguna manera se hace eterno es la hora de empezar, porque siempre tienes que ir con tiempo a hacer pruebas de sonido o algún problema con algún cable, entonces tienes que ir sobrado de tiempo, ¿no? Pero hasta que empieza el tema del concierto, el bolo de cualquier magnitud o de cualquier formato, las mariposas están ahí y yo estoy deseando ya de que, y se hace eterno, insisto, si es una hora de espera, estoy deseando de que llegue ese momento, para salir al escenario, para bajar la ansiedad, de la preocupación de si es ansiedad, porque yo creo que no es una ansiedad de estas malas, sino que es responsabilidad propia, ¿no? Y yo estoy loco ya porque se empiece el sonido, que se dé el primer foco y tiras para adelante y descargas mucho. Y si no hubiera mariposas ni tú ni yo, Alfred, seguramente que no. Y yo sí que te voy a decir una cosa, yo estoy muchísimo más cómodo cuando hay mucha más gente, ¿no? Porque parece que cuando hay menos gente, te parece que estás como más observado, ¿no? No sé de qué sensación te da. Dices, bueno, hay 100 personas, pero cuando hay 3 o 4 mil personas, o no sé, algunas más, es como que está todo más fluido. También se contagia el público, ¿no? Se hace más, habiendo más público, habiendo más espectadores, pues se ama más el concierto. Alfred, yo tengo que hacerte una pregunta, también que me interesa mucho, aunque nos quedamos casi sin tiempo porque pasa volando y luego dejaremos con este pedazo de tema que vas a ofrecernos y regalarnos, porque esto es re gratis. Quiere decirse que tenéis que suscribiros al canal, lo ponéis arriba, sí, sí, suscribiros, que no pasa nada. Alfred, el vinilo y el CD, ¿no? Comparaciones, ¿qué me cuentas tú a mí, compañero? Bueno, vamos a hablar de vinilo y vamos a hablar de CD. A ver, en el caso mío, cuando uno pincha, el vinilo tiene, vos lo podés palpar, lo podés tocar, lo podés reflejar sobre la luz y ves esos surcos, esos surcos anchos, y podés imaginarte cosas. De hecho, por ejemplo, a mí me pasaba que en los platos, cuando ponías los discos, tenían esas lucecitas, vos apagabas todo y veías el reflejo del disco y bueno, y eso es una magia. De hecho, para mí, el sonido del vinilo no tiene igualdad con lo que es el sonido hoy en día, en un CD, por la compresión y todo lo que se ha usado, ¿no? Pero también es como un culto, ¿viste? De eso. Y no tiene contra. O sea, no hay punto de comparación. No tenés... Vos a un vinilo le podés escribir un libro. ¿Entendés? ¿Entendés? O sea, vos con un vinilo podés viajar en el infinito. ¿Entendés? Alfred, ¿y cómo lo cuidamos? Yo tengo vinilos, pero vamos, yo no... ¿Cómo le cuidas? ¿Cómo le limpias? ¿Cómo le pasas la gamucita esta? ¿Cómo los cuidas? ¿Cómo lo metes en su funda? ¿Cómo lo sacas? Es un ritual, ¿eh? Es un ritual eso, ¿no, Alfred? Claro. Yo los protegía. Yo les ponía mi funda plástica, ¿sabes? O sea, no sé, qué sé yo. Por decirte yo, hoy lo sigo teniendo, pero no sé, vos, por ejemplo, hablamos de Pink Floyd, el lado oscuro de la luna. En un mes y vos sacabas el vinilo y la primera que hacía era darle un beso, ¿sabes? O sea, y después apoyarlo. Y cuando vos escuchabas la música y tenías las luces apagadas y veías ese reflejo que te estoy contando yo, o el cepillito que uno pasaba para peinar el disco y que no haya ninguna pelusa ni nada para que no haya nada que interrumpa lo que era la conexión de la música y el oyente, que en este caso era yo. Para mí es como la religión. Claro, 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 que es una religión total. De todas las formas, Alfred, antes de nada, antes de despedirnos con Pink Floyd y con este pedazo de regalo que nos vas a hacer a todos nuestros oyentes y televidentes, deciros que ya lo sabéis y yo comparto y compartimos además. Alfred tiene todos los sábados un programón de aquellas personas que quieren ver nostalgia. ¿Cómo es tu programa? Por favor, discúlpame. Sí, es Romántica. Romántica. Está en Romántica, está en Facebook Live, en Alfred Revoltona, sí, y lo pueden escuchar todos los sábados que va de 12 a 5 de la madrugada y tengo unos programas en Sunset DJ también que me pueden seguir y siguiéndome en las redes sociales es muy fácil de encontrarlo. Yo os aconsejo, de verdad, de que lo probéis un día y escucharlo porque escucháis cosas que dirás, bueno, será posible que todavía exista esto porque, ¿sabes? Me pasa a mí y nos pasa a la mayoría de las personas. Va evolucionando pero se quedan canciones que después de a lo mejor 20 años las pone Alfred. Sí, sí, en este programa que tiene Romántica que es para flipar, de verdad, tíos, os lo digo de corazón, tíos y tías y señores y señores, sí, sí. Y por supuesto, Alfred, yo ya te dejo que presentes este trabajo que regalas a nuestro público. Desde aquí os mando un abrazo a todos, saludos cordiales de Arturo Lozano y, Alfred, preséntanos este trabajo que vamos a escuchar a continuación. Sí, antes, porque tú eres muy generoso, vamos a pedirle a toda la gente que se suscriba al canal, que le dé la campanita de like, que nos siga, que siga este programa porque tenemos mucho para contar, Arturo. Mucho. Sí, el video que le voy a presentar, que le vamos a presentar, sí, es de Phil Collins en el aire esta noche, una versión en vivo de él que te pone la piel de gallina. Quiero mandarles un abrazo a todos los, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven y, y bueno, y semana a semana estaremos aquí hablando de lo que más nos gusta, es la música, no hay otra cosa. A disfrutarlo, señores y señores, se cuiden, buenas tardes, chao, chao. No, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!